Sí, sí, bueno, a ver, emitir el voto que es normal y esperar que todo se lleve con la normalidad que se vienen desarrollando los comicios, aparentemente todavía muy bajo el porcentaje de asistentes a votar, esperemos que sube, que suba de alguna manera porque necesitamos que la gente se exprese. ¿Esto ha pasado en estas últimas semanas que por ahí la gente no está con gran ánimo de venir a votar, esto lo ha percibido y hoy en la mañana también? Sí, sí, se nota en las primeras horas, seguramente más tarde va a empezar a haber cola, seguramente, es muy temprano todavía. ¿Dónde va a esperar los resultados? En el búnker de ADN, ahí donde estamos todo el frente, Libertador y Urquiza, a partir de las 19 vamos a estar ahí. ¿Se hace algo especial hoy o tranquilo directamente? No, tranquilo, como todas, son unos pasos, las generales son las próximas. ¿Y el trabajo de los fiscales es importante, la cantidad que se han anotado? Sí, no, muchísimo, la verdad que hemos tenido una muy buena convocatoria en la página, teníamos 4 mil y pico inscriptos, pero bueno, la fuerza se va a poner la próxima que es la general, en esta vamos a hacer más live para no usar todo el equipo humano, todos se cansan también, hay que estar en esto. Bueno, José, gracias por el tiempo. Por favor, muchísimas gracias.